Un sueño, una meta y un anhelo es lo que comparten todas las candidatas al reinado de los carnavales Lara 2023. En estos momentos me encuentro con 5 de 9 candidatas que son el total de las que participan. Chicas, en estos momentos me encantaría saber cómo se sienten, se sienten emocionadas, nerviosas. En estos momentos tengo mi derecha al municipio. Jiménez, ¿cómo te sientes? La verdad, creo que comparto esta energía con todas mis amigas. Estamos muy emocionadas, muy felices por todo lo que hemos conocido de nuestros municipios. Y bueno, esperemos terminar todos los recorridos. ¿Me puedes presentar? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué edad tienes? Mi nombre es Verónica Castro, tengo 18 años de edad y con mucho orgullo por toda la banda en mi municipio. Ok, excelente. A mi lado izquierdo también tengo un municipio de Iribarren. ¿Cómo te sientes? ¿Estás emocionada? ¿Cómo es tu nombre, edad? Muy buenos días, soy Nayarí Escrur, representante del municipio de Iribarren. Tengo 21 años de edad y de verdad estoy súper emocionada de poder ser la encargada de representar este gran municipio. Como muy bien sabemos, en la capital musical es Barquisimeto. Es algo que me emociona y de verdad ha sido una experiencia encantadora. Me ha gustado muchísimo. Quiero agradecer a la organización porque hemos conocido los municipios que de verdad, tú no te imaginas la cantidad de cosas bonitas, todo el turismo que hay que hacer aquí en el Estado de Lara. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Cuéntame, ¿cuál municipio te has sentido más atraída? Que tú digas, me gustó esto, dime una anécdota que hayas tenido así diferente. Bueno, realmente creo que de todos los municipios hay algo que nos llevamos. Mi ejemplo es que el recibimiento que tuvimos en Andrés Eloy Blanco fue súper bonito, de verdad. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que había, la música, los regalos, la comida. Algo increíble, por lo menos también de Palavecino. Fuimos a una casa bar de abuelos y creo que eso fue un poco sensible para nosotras porque de verdad ver abuelitos, en mi caso yo soy muy sentimental y fue, o sea, de una vez a llorar. Tengo varias, o sea, varias nos sentimos muy emotivas porque fue muy bonito. Ok, en tu caso, municipio Crespo, cuéntame cuál ha sido esa experiencia que hasta los momentos más te ha impactado. Buenos días, mi nombre es Kimberly Durán, represento el municipio Crespo, Duaca, La Perla del Norte. Pues muy feliz con todo esto que estamos viviendo, esta experiencia ha sido increíble. Realmente me encanta haber conocido a estas chicas, la corporación y lo más importante, pues, cada municipio y lo que hemos aprendido de él. Una anécdota que me ha impactado, yo creo que porque yo soy muy miedosa en los recorridos, como por ejemplo Andrés Eloy Blanco, que la carretera es un poquito tediosa, eso es lo que realmente más me ha impactado. En cuanto a impacto como tal, porque en cuanto a la alegría y la felicidad, pues creo que todos los municipios me han llegado al corazón. Ok, Andrés Eloy Blanco, municipio, cuéntame cómo es tu nombre, qué edad tienes, cuál ha sido tu mayor reto dentro del reinado. Hola, muy buenos días, soy María Lecolmenares, tengo 18 años de edad, y con mucho orgullo represento mi municipio Andrés Eloy Blanco, Jardín de Lara. Ok, ¿cuál ha sido tu mayor reto dentro del reinado? Mi mayor reto es poder obtener todos esos conocimientos de cada uno de los municipios y llevarlos en el corazón para poder representar y ser la portavoz de la Reina de Carnavales de Lara 2023. Ok, perfecto. Otra pregunta para, en este caso, el municipio Morán. Para ti, ¿cómo ha sido esta experiencia y además qué mensajes le darías a todas esas personas que te ven? Porque como candidata también eres una imagen pública para todas aquellas personas, aquellos televidentes que te están viendo. ¿Qué mensajes le das? ¿Cómo te sientes y cómo ha sido esta experiencia para ti? Hola, mi nombre es Eikri Salas, representante orgullosa de Morán. Bien, hasta ahora los nueve municipios no han sido completamente recorridos, pero de cada uno he aprendido algo y nos preparan mucho como personas, ¿sabes? Y bueno, otra cosa que les quiero decir a todo el público que nos está viendo es que muchas gracias por el apoyo que nos están dando, tanto a mí como a toda la organización, a todas las reinas. Y de verdad, un beso y un abrazo a todas esas personas que nos ven. Ok, están viendo distintas clases ustedes para prepararse para este reinado, ¿cierto? Perfecto. ¿Cuál ha sido, en este caso, la clase que más te ha gustado? Con la que tú digas, oh, siento que me desenvuelvo muy bien. La clase de oratoria con Jesús. De verdad que nos gustó mucho porque nos preparó mucho. Aparte de que ha sido muy diferente a las otras clases que hemos tenido, se compartió mucha confianza entre todas. Y así nos unimos más como amigas, sino tanto como competencia. Ok, Municipio Jiménez. Entonces, en tu caso, ¿cuál ha sido, pero la que menos te ha gustado? La que digas que no te sientes tan a gusto. Conchale, de verdad que no tengo para decirte una clase que no me haya gustado porque todas nos dejan una enseñanza muy importante. Y bueno, hemos aprendido demasiado. De hecho, hubo una con un profesor que sacó el lado vulnerable de cada una. Sí, nos fuimos a las lágrimas, pero es algo importante porque tenemos que conocernos a la hora de estar en estos medios. Ok, claro. Y cuéntame, ¿cómo fue esa actividad que les hizo para sacar esas emociones? Cuéntame un poquito cómo fue esa experiencia. Bueno, estuvimos hablando sobre nosotras, sobre nuestra vida personal. Y siempre hay algo que detona en cada una de las personas. Y bueno, todas llegamos al punto. ¿Y por qué consideras que este tipo de actividades es importante? Porque es importante conocernos a nosotros mismos para saber qué imagen queremos dar al mundo. Ok, perfecto. Algo más que quisiera saber es si alguna de ustedes llegara a tener la corona, que obviamente es el objetivo de cada una. ¿Cuál sería ese mensaje que quieren transmitir a la sociedad? Voy pasando una por una para que cada una me dé su respuesta. Bueno, yo creo que el mensaje más importante que les daría es la confianza. Que confíen en ellas mismas. Yo, honestamente, no estaba segura si iba a llegar hasta acá. Hay muchos miedos, temores. Pero confiando en ti mismo, que es lo importante, puedes llegar a donde te lo propongas sin importar el que dirán. Y obviamente que mantengan muy presente que tenemos en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestro estado, muchísimas bellezas que hay que conocer. Que no se enfoquen simplemente en las cosas que estamos visitando con frecuencia, en el día a día, en la rutina, sino que se recuerden que existen muchas otras cosas bellas que hay que visitar y hay que conocer. Kimberly, en estos momentos, uno de los que se podría decir, seguidores, admiradores, te ha nombrado, te ha llamado. ¿Cómo se siente pasar de de pronto no tener esa acción de las personas que te rodean y de pronto incluso personas en la calle te conozcan? ¿Cómo te sientes respecto a eso? Pues es una experiencia muy bonito esto que estamos viviendo. Es impactante saber que una chica común, sin estos pensamientos de llegar a mucho, de repente es reconocida por su esfuerzo y puedo llegar a hacerlo más porque me puedo esmerar para llegar a más. Pero es muy bonito que personas que de repente no son cercanas a mí, a mi entorno, sienten ese cariño conmigo y bueno, me dan estas demostraciones de afecto delante de quien sea. Ok, excelente. En tu caso, ¿cuál sería ese mensaje que le das a la sociedad? ¿Qué crees que hace falta cambiar, mejorar? ¿Qué mensaje le darías? Bueno, considero que todas somos dignas de merecer una corona. De verdad, somos chicas súper preparadas, súper bellísimas todas. Considero que más allá de ser embajadoras de la belleza, seamos embajadoras del turismo. Que esas personas conozcan todo lo que pueden encontrar aquí en el municipio, no solo en mi municipio, sino en todos los municipios. Ser capaces de demostrar y llegar a conocer esos rincones, esos lugares que de verdad hacen a Lara. Y creo que mi mensaje sería más allá de potenciar eso que ya tenemos. Porque el carnaval es algo tradicional, es algo que se hace siempre. Tal vez lo hemos dejado a un lado por la sociedad, porque a veces creemos, no, ya eso pasó de moda y en realidad no. Es algo que hay que mejorarlo, que hay que llevarlo a nuestra sociedad, a nuestra juventud. Como es las redes sociales, manejarlo de esa forma. Y yo creo que sería mi propósito y dar ese bonito mensaje después. ¿Qué importancia considerarías que tendrías las redes sociales? El gran alcance, ¿cómo lo manejarías? Bueno, como muy bien sabemos, las redes sociales son sumamente importantes. Y creo que lo hemos estado haciendo muy bien, porque mediante nuestras redes sociales hemos estado publicando todos los recorridos. Muchísima gente, en mi caso personal, me ha escrito diciendo, wow, yo no sabía si eso existía. ¿Dónde es? Mándame la ubicación, a ver más fotos. Porque, como te digo, no conocemos. No vamos más allá de lo mismo, de lo cotidiano. Siempre vemos como que lo que tenemos cerquita y ya no vemos con esos ojos de turista lo del Estado de Lara. Claro, entiendo. En tu caso, ¿cuál sería ese mensaje que le quieres transmitir a la sociedad? Principalmente, me gustaría transmitirle a la sociedad, tanto a las chicas como a los chicos, que sean seguros de sí mismos. Tenemos que llevar un poco más allá la empatía, la solidaridad y el respeto hacia las demás personas. Anteriormente, tu compañera también mencionaba algo de las redes sociales y quiero hacer énfasis que mencionas el respeto. Muchas veces en redes sociales, como imagen pública, pueden haber personas que te ataquen, pueden haber personas con malos comentarios. ¿Cómo lo manejarías? Realmente lo he manejado de una manera, no diría que no me importan los comentarios, sino que agarrar esos comentarios para crecimiento personal. Cada comentario yo, personalmente, lo tomo como un crecimiento personal. Ok, excelente. Bueno, en este caso, Municipio Jiménez, Morán, quiero que me den de forma breve su mensaje. Bueno, creo que nosotras compartimos una ideología bastante similar y, igual que con todas mis compañeras, el mensaje que queremos dar, todas es el mismo, impulsar el turismo acá en Lara, porque no es solamente lo cotidiano, no es solamente lo cerquita que tenemos. Lara es muchísimo más que eso. Por eso nosotras te invitamos, venga Lara. Y a tu turismo larense. Excelente. Y bueno, con esta unión de estas cinco candidatas, vamos a un corte y ya volvemos con más las otras cuatro candidatas que completan este grupo para el reinado de carnavales 2023. Regresamos a través de Somos Televisión. Seguimos conociendo a las candidatas del reinado de los carnavales 2023. En este caso me encuentro con las cuatro candidatas, ya conocimos a cinco. En estos momentos me encuentro con los demás municipios, o las representantes de dichos municipios. En estos momentos tengo a mi derecha el municipio Torres. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Estuve indagando un poquito y entre las cosas que pude conocer de cada una de ustedes es que estudias medicina, ¿cierto? Así es. Estoy en el tercer semestre de medicina en la Francisco de Miranda. Ok. ¿Cómo haces para juntar el reinado con los estudios de medicina? Sabemos que es una carrera un poco compleja donde tienes que aprender distintos términos. ¿Cómo haces para tener tiempo dentro de todas las actividades que tienen que realizar como candidatas y juntarlo también con tu carrera universitaria? Bueno, sabes, muchas personas me han hecho esa pregunta. De verdad, no tienes idea. Las personas les causan mucha curiosidad como, digamos, dos carreras tan distintas se pueden unir y que ambas las lleves con la misma pasión. Pero yo creo que el secreto es simple y llanamente la disciplina, las ganas de estar ahí. Siempre se puede. Uno siempre puede encontrar el tiempo cuando tienes la disposición de hacerlo. Claro. ¿Te organizas? ¿Tienes un cronograma, un horario? ¿O es como esto te invita a estar libre o no a la universidad? En este momento también yo decidí comenzar este concurso porque estaba de vacaciones y sé que estas son las semanas más, digamos, más comprometidas del reinado. Y bueno, ya después de eso sería mucha organización, tal cual. Y siempre los muchachos se encargan de darnos nuestros cronogramas, de tenernos al día para que nosotros podamos tener esa visión. Bueno, puedo este día, voy a cambiar esto para este día y así. Claro, entiendo. Pero no eres la única que estudia medicina acá en el reinado. A mi izquierda también tengo el municipio Palavecino, también estudias medicina. ¿Tú cómo haces para organizarte? Hola, ¿cómo estás? Bueno, la verdad ha sido un poco complicado, pero es como dice Torres. Cuando las ganas están, la disposición siempre la tendremos, el tiempo siempre sobrará. Porque más que una pasión es de verdad algo que no sabré explicarte. Por muchos me preguntan cómo dos carreras tan distintas pueden unir un mismo sentimiento. Y la verdad es que hago, estudio y hago esto con amor, con pasión. ¿Qué semestre de medicina estás estudiando? Estoy en tercer año de medicina. En tercer año de medicina. ¿Te encanta esta carrera? ¿Consideras que realmente le tienes pasión? Sí, me encanta. Ya estoy en el tercer año, ya falta poco para culminarla. Y de verdad estoy muy orgullosa hasta donde he llegado. Y bueno, estoy aquí en el reinado también dándome a conocer como modelo y eso es lo que quiero. Ok, perfecto. Una pregunta que me surge es que siempre en los reinados, los certámenes de belleza, luego de ciertas actividades surgen estas reuniones entre amigas, se empiezan a crear amistades, lazos y comienzan opiniones de yo creo que ellas pueden ser las últimas finalistas, yo creo que ella puede quedar como ganadora. ¿Quién considera que podrían estar en ese top de las dos finalistas y la reina? Hola, soy Rosy Martínez. Bueno, gracias por la entrevista. Yo diría que la verdad, las nueve estamos muy bien preparadas y sé que cualquiera de las nueve podría ser la ganadora. De verdad, somos excelentes, excelentes personas, de buenos principios, que le ponemos empeño a esto, de verdad nos gusta, así que considero que cualquiera podría ser ganadora. Pero si tuvieras que seleccionar a tres, ¿a quiénes me nombrarías en estos momentos? Wow, wow, una tarea muy difícil, de verdad, muy difícil porque he hecho amistades con todas y de verdad ahorita no sabría responderte. De verdad que no, porque mi respuesta sería que todas, para mí todas, de verdad. Claro que sí, es que todas realmente, todas las mujeres somos reinas, todas mostramos una imagen al mundo. En tu caso, en este caso tengo a mi izquierda, al municipio Urdaneta. Si yo te colocara, seleccionara tres de las candidatas, entre la reina y las dos finalistas, ¿a quiénes escogerías? Buenos días, es un placer estar aquí con todos ustedes. Soy nativa y orgullosamente representante del municipio Urdaneta. Como bien lo dijo Simón Planas, no te sabría responder, porque todas estamos preparadas para esto. Tenemos el empeño, las ganas y todas vamos por un mismo objetivo. ¿Qué cualidad tú considerarías necesaria, o sea, fundamental para ser reina? Te diría que la belleza no está en el físico, la belleza se demuestra con nuestras actitudes y te diría que el respeto, la tolerancia y la humildad sobre todo. ¿Considerarías que temas de estatura, belleza, física, son realmente importantes o juegan un papel relevante en un concurso de belleza? No, no lo consideras de esa manera. ¿O que en tu caso consideras que estatura, belleza física, tienen un papel importante, relevante dentro de un concurso? Pues la verdad creo que no, porque los principios vienen ya desde dentro, entonces no considero que la estatura ni la belleza física podría ser como que un objetivo principal para ser una reina. No, no considero eso, la verdad que no. Ok, perfecto, excelente. Además de esta experiencia, ¿qué otra has tenido en concursos anteriores? ¿Has tenido experiencia? La verdad sí, hace ya muchos años atrás participé, concursé, estuve en desfile, pero ya estuve como aproximadamente 4 o 5 años que no participaba en nada, así que estoy nueva. ¿Y por qué decidiste retomar lo que nació en ti como para decir, sí voy a volver a retomar el mundo del modelaje? Guau, lo que pasa es que yo estuve fuera del país y estando fuera del país había perdido como que el ánimo de estar de nuevo en una pasarela, en un concurso. Ya llegando aquí a Venezuela, pues bueno, vamos a intentarlo y aquí estoy. Ok, perfecto, excelente. ¿En tu caso has tenido experiencias anteriores? Bueno, realmente yo llevo solamente un año en el modelaje y esta básicamente sería mi primera experiencia en un concurso de esta talla. Excelente. Otra pregunta que tengo, ¿por qué en tu caso, Urdaneta, has seleccionado este reinado y no otro reinado para participar? ¿Qué tiene este que tú dijiste, quiero participar acá? Qué buena pregunta. Te podría responder que es mi primer reinado concurso y quise tomar esta experiencia en este del carnaval. Ok, ¿por qué razón o motivo algo en particular? La organización, me gusta como están involucrando el turismo en cada municipio, porque no solamente es el municipio de Iribarren, el estado de Lara tiene más municipios que conocer y de verdad que esto me motivó. ¿Cuál considerarías tú que debe ser la estrategia que se debe implementar para mejorar el turismo, tener un mayor alcance, tener algo más llamativo? ¿Qué propuestas darías? Que vivan la experiencia, que visiten los municipios y a través de las redes sociales. Ok, vale. Muchísimas gracias. Esto fue esta experiencia que han tenido todas las candidatas del reinado de carnavales Lara 2023, cada una de ellas con un gran potencial y con ese objetivo presente. ¿Quién habló para ustedes, Paula Edith Gil? Incluso, Paula Edith Gil? Chao.